Una de las cosas que había explicado en el blog es que la divinidad entiende que todo es uno, que todo es una sola cosa y por lo tanto el ser divino es, simplemente es y no tiene nada que hacer, simplemente siente, es. Por lo tanto todo lo que nosotros hacemos, lo que creamos, lo que nos gusta, todo eso es parte del ego. La única forma de completar yo soy es con el yo y el soy. Eso es algo fundamental a entender. Del ser creativo surge del yo y el ser que es y sabe es el soy. Los dos juntos crean el universo consciente.